Arrancamos amigas y amigos, la primera final de esta velada, la cartelera es el ar, tiene ya sus primeras finalistas, su primer cinturón en juego, la división de 52 kilogramos, en la esquina roja, Nieves Lara de Ayacucho, en la esquina azul, Maripi, Córdoba, de Lima, saludo de ambas peleadoras, disputarán el cinturón de los 52 kilogramos, en el Kick One Contender, segunda edición, somos el Poli Punto P, llevando kickboxing del bueno para todo el Perú. Indicación del árbitro, empieza esta final, son la final de los 52 kilogramos, Nieves Lara, de rojo, Maripi, Córdoba, de azul, Ayacucho contra Lima, en esta final de los 52 kilogramos, la ganadora, se llevará el cinturón de la división, y además un contrato con Kick One Contender, además del premio económico de la noche, hoy tenemos tres cinturones en juego, 57 kilogramos, 60 kilogramos, y la división femenina con 52 kilogramos, que ya tiene a sus protagonistas en el ring, Nieves Lara, y Maripi, Córdoba. La ventaja inicial para Nieves Lara, la peleadora, Ayacuchana, tiene 5 puntos, 4 puntos, tiene Maripi, Córdoba. Intento de Low Kick, esquiva Nieves, responde con Low Kick, sigue a conectarle a Maripi. Intercambio de Low Kick, ahora de parte de ambas, dos peleadoras muy experimentadas, muy aguerridas. Intenta la frontal Nieves, ahora, lo mismo, buena respuesta rápida de Maripi. Cambia la guardia a Maripi. High Kick, esquiva Maripi Córdoba. Ha remontado el marcador Maripi Córdoba, ahora lleva 11 puntos contra 6 de Nieves. Estamos en el primer round, entramos a la última parte, últimos segundos del primer round. Y volviene así el primer round de esta final de los 52 kilogramos. 14 puntos para Maripi Córdoba de Lima, 8 puntos para Nieves Lara de Ayacucho. Vemos ahí en pantalla a Maripi Córdoba, la peleadora limeña, que lleva la ventaja luego de este primer round con 14 puntos. Se acerca al cinturón de los 52 kilogramos. Y ahora tenemos en la esquina roja, Nieves Lara, la peleadora Ayacuchana. Siendo coachada por Edwin Fernández del equipo de Ayacucho, un equipo fuerte que ha llegado a Lima. A buscar los 3 cinturones en juego. 52 kilogramos en damas, 57 en varones y 60 también en varones. El primero en disputa es el cinturón de los 52 kilogramos que tiene como protagonistas a Nieves Lara de rojo y a Maripi Córdoba de azul. Arrancamos así el segundo round de esta final. Low kick de Nieves, otra low kick combinación arriba, responde con low kick Maripi. Intenta conectar de cruzado Nieves Lara, midiendo por ahora, jab y recto de Maripi Córdoba. Es un low kick interna de Maripi Córdoba que impacta completamente en la pierna de Nieves Lara. 17 puntos para Maripi, 11 puntos para Nieves. Intento de Superman Punch de Nieves que no progresa. Porque se está reaccionando muy bien, esquivando Maripi. Estamos en el último minuto de este segundo round. Low kick de Nieves Lara, combinación arriba, con cruzado responde Maripi. Choque de low kicks ahora. Osadas, peleadoras ambas. Con mucha más movilidad por todo el ring, Maripi Córdoba. Nieves más sobre su eje, buscando la low kick como ahora. Otro choque de low kicks, patada al medio de Nieves. Estilo de Maripi que entra, hace la combinación y se retira rápidamente. Buen low de Maripi Córdoba, responde con patada al medio Nieves. Combinación de puños ahora, cruzado de parte de ambas peleadoras. Acaba el segundo round y la ventaja es para Maripi Córdoba. 23 puntos sobre 15 puntos de Nieves Lara. Ahí está Nieves Lara, en imágenes, la peleadora yacuchana. Tiene cuesta arriba el combate, tiene 15 puntos contra 23 de Maripi Córdoba, quien vemos ahora en imágenes. Conversando con su compañero de equipo, Diego Palma. Quien también vio acción esta noche. Diego Palma compitió en la división 57 kilogramos. Ahora está en la esquina, ayudando a Maripi Córdoba con las indicaciones para llegar y quedarse con el cinturón de los 52 kilogramos. Segundos afuera indica el árbitro y empezaremos el tercer y segundo round. La ventaja es de 8 puntos para Maripi Córdoba. 23 contra 15. 15 puntos para Nieves Lara. Tercer y último round. Estamos en la final de los 52 kilogramos en el Kick One Contender 2ª edición. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Combinación arriba y cierra con el low, Nieves Lara. Maripi haciendo juego de brazos, baja la guardia. Más osada Maripi, invitando a golpear a la contrincante. Intento de low, intento de high. Ambas esquivan, están muy ágiles a pesar de ser el tercer round y el físico que también juega en contra. Ya tuvieron una pelea cada una en esta misma velada. Han clasificado a la final y disputan ahora la final. El cinturón de los 52 kilogramos. Low kick, buen cierre de Maripi con low kick. Responde con high kick, Nieves. Combinación de puños al rostro de Maripi. Cierra con patada al medio. Intenta responder Nieves con patada al medio. Y esquiva Maripi. Se reduce la ventaja. Ahora es de 3 puntos. 25 para Córdoba. 22 para Lara. Tres puntos de diferencia. Siguen sumando puntos ambas peleadoras. Ahora es 28 para Córdoba. 24 para Lara. 30 segundos. Descendente de Nieves. Siguen 28, 24. Ventaja para la Limea, Córdoba. Low kick de Córdoba. El entrenador le dice. Intenta con los low kick. Otra low kick que entra de lleno de Maripi Córdoba. Intenta la high. Intenta la high. King Nieves, la del árbitro interviene. Culmina el combate. 28 puntos para Maripi Córdoba. 25 para Nieves Lara. La campeona de los 52 kilogramos. Maripi Córdoba. Esquina azul. La pelea de Lima. Se queda con el cinturón. El cinturón de los 52 kilogramos. Es para la pelea. Ahora que ven ustedes en pantalla. Maripi Córdoba. En los 52 kilogramos. La pelea de Lima. Se consagra. Campeona del kick one contender. Segunda edición. Se lleva también el contrato. De seis meses con la organización. Y el premio económico. En minutos el anuncio oficial de los jueces. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Y entra a entregar el cinturón y el premio a la campeona Luis Babun Palomino, el peruano, campeón mundial de boxeo sin guantes Un honor tenerlo en esta velada Entrega el premio a Mari Pitrujillo Córdoba Campeona de los 52 kilogramos en el Kick One Contender Segunda Edición